¿A qué país se le conoce como el país de los mil lagos? Finlandia ¿Cuál es el nombre oficial de México? Estados Unidos Mexicanos ¿Cómo se llama este deporte? Gimnasia artística ¿Cuál es el triple de seis? Dieciocho ¿Cómo se llama al profesional que se dedica a extinguir incendios y rescatar personas? Bomberos ¿A qué órgano afecta la conjuntivitis? A los ojos ¿Cuántas lunas tiene Marte? Dos Bobos y deimos El yunque El martillo Y el estribo Están en El oído ¿Dónde se aplica el flúor? En los dientes El flúor actúa contra la caries ¿A qué religión representa este símbolo? El cristianismo ¿Cuántos años hay en un siglo? Cien años ¿En cuántos testamentos está dividida la Biblia? En dos Viejo y Nuevo Testamento ¿Cómo se llama la moneda oficial de Paraguay? El guaraní ¿Es correcta la palabra rubricado? No, lo correcto es rubricado ¿Cómo se llama este líquido? PUS Líquido que se forma en los tejidos infectados o inflamados y además fluye de algunas heridas ¿Cuál es el símbolo del kilogramo? La abreviación KG ¿Cuál es el país más grande del mundo? Rusia ¿Principalmente de qué animal se obtiene la materia prima para hacer queso? De la vaca El tren bala ¿Los fideos instantáneos y el karaoke son inventos procedentes de qué país? De Japón ¿En qué país están las famosas torres petronas? En Kuala Lumpur, Malasia ¿Qué sonido producen los lobos? Aúllan ¿Dónde viven las abejas? En una colmena ¿Con qué sentido podemos captar los olores? ¿Con el sentido del olfato? ¿En qué continente está Nicaragua? En América ¿Qué moneda se usaba en España antes de la entrada en vigor del euro? La peseta ¿Cuál es la cordillera más larga del mundo? La cordillera de los Andes ¿Cuál era la ocupación de Jesús antes de dedicarse a su ministerio? Él era carpintero ¿Cómo se llama la actividad esencial dedicada al cultivo de la tierra y obtención de alimentos? La agricultura ¿Qué número sigue en esta serie? 790 760 730 700 ¿Cuál es el planeta conocido como Planeta Rojo? Marte ¿Qué es Próxima Centauri? Una estrella ¿Quién es este personaje? Una estrella ¿Quién es este personaje? ¿En qué continente vive el elefante, la cebra y el hipopótamo? En África ¿Qué institución vela por la seguridad ciudadana? La policía ¿Cómo se llama este juego? Sudoku ¿Cómo se llama este dedo? Es el dedo anular ¿Qué emperador romano se suicidó pronunciando las siguientes palabras? ¿Qué gran artista muere conmigo? Nerón ¿Cuál es la nacionalidad de los escritores José María Arguedas y Ciro Alegría? Peruanos Peruanos El agua y la sal son alimentos de origen De origen mineral Peruanos ¿Cómo se llama el siguiente signo de puntuación? Corchetes CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina ¿Cuántos colores tiene el arco iris? 7 colores Según la Biblia, ¿cómo se llamó la primera mujer? Eva ¿Qué es un gazapo? ¿Cuál es el residuo de 32 entre 5? ¿Qué animal es? 2 Un dromedario ¿Cómo se llama esta figura? ¿Cuál es la obra cumbre de Vladimir Nabucop? ¿Qué color representa la esperanza? Lolita ¿Cuál es la parte de la planta en 1955? El color verde ¿En qué país está el lago Lomón? ¿En qué continente está Londres? Si se tiene una colección de 24 fresas ¿Cuántas representan un tercio? ¿Dónde se encuentra la llamada cuna de los 8 fresas? El león ¿En qué continente está Beijing, Tokio y Seúl? ¿Qué se conmemora en Navidad? Contador Geiger En Asia El nacimiento de Jesús ¿Cuál es el sinónimo de sustracción? ¿Dónde queda la ciudad de Santiago del Titán? ¿Qué instrumento tocaba mientras el barco se envía? En Chile ¿Cómo se llamó la última reina del reino Unido? ¿Cuánto dura un partido de fútbol? La reina Isabel II ¿Cuál fue el presidente de Bolivia? Con el periodo más largo de gobierno ¿De qué país fue presidente Fidel Castro? Evo Morales ¿Cómo se llama esta hortaliza? De Cuba ¿Cómo se denomina? Espárrago de crías de perro ¿Aproximadamente qué porcentaje de la tierra está cubierta por agua? ¿Qué sentido hace el león? El 70% Ruge ¿Qué científico formuló la ley de la gravedad? ¿Cuál sería el diminutivo de ballena? ¿Qué continente es conocido como el nuevo mundo? Vallenita ¿América? ¿En qué ciudad ocurre la historia del caballo de Troya? ¿Cómo se describe la odisea? El lenguaje es el más utilizado Los animales también se comunican ¿Esto es cierto o falso? En Troya ¿El lenguaje oral? Cierto ¿Ellos se comunican mediante señales? Estas pueden ser visuales, auditivas, Estas pueden ser visualizados por una sola célula Hímicas o táctiles Los virus o las bacterias Con el objetivo de atraer al sexo opuesto Avisar del peligro o de ahuyentar a los enemigos ¿Las bacterias? ¿De qué país es típico el plato Shaddai? ¿Los aracnidos tienen 6 patas o 8 patas? 27 ¿A qué libro pertenece esta famosa frase? Lo esencial para el corazón es invisible a los ojos El hombre nómada se caracterizaba por Desde el nacimiento El principito ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el idioma especial de Austria? La cadena alimenticia es también llamada Renacuajo El alemán Cadena trófica Palabra que proviene del griego y que significa ¿A quién se le llama? El deporte es considerado el deporte nacional de Panamá ¿Qué aparato nos sirve para orientarnos? A la persona que habla dos idiomas El béisbol La brújula ¿Cómo se escribe 50 en números romanos? ¿A qué religión pertenece este símbolo? Los animales ovíparos nacen D Con una letra L Al hinduismo El om es el símbolo más importante del hinduismo ¿Cuál era la nacionalidad del conquistador Francisco Pizarro? ¿Qué animal y dedo se da tras la cruza de un camello? Española 300 La cama ¿Qué número corresponde a 7 decenas y 8 unidades? ¿Hay mayor contenido de proteína en las? ¿En qué siglo se dio el famoso siglo de oro? 78 Carnes En el siglo XVI ¿Cómo se llama el profesional que trabaja en un periódico? ¿Qué significa old en inglés? ¿Cuál es la novela protagonizada por Edmond Dantes? Periodista Viejo El conde de Montecristo ¿Qué son las ratas, el cuy, o también llamados conejos de indias? ¿Cómo se llama la casa en el museo de Frida Kahlo? Por favor, comenta su respuesta en la caja de comentarios Esperamos te haya gustado nuestro video Si es así, dale like y suscríbete ¿En qué etapa de la vida está un niño de 3 años? ¿Cuál es el océano más pequeño? En la infancia El Ártico ¿Por dónde deben cruzar la calle los peatones? ¿A qué película clásica pertenece el siguiente tema? Por el cruce o líneas de cebra La Taxi Driver Estrenada en 1976 ¿Cuáles son las vocales abiertas? Organizada por Robert De Niro Son 3 La A, la E y la O En la historia Cometió un grado de locales fuertes ¿Cuántas canastas hay en una cancha de básquetbol? En la mitología griega Dos canastas ¿Quién convertía todo lo que tocaba en oro? ¿De qué plantas se obtiene el azúcar? El rey Midas De la caña de azúcar ¿Qué obra de George Howell trata del fracaso del comunismo en la antigua Unión Soviética? ¿Qué continente está Alaska? Rebelión en la granja En América ¿Cómo se llamó el supercontinente cuando la Biblia estaba formado por un solo continente? El apocalipsis Pangea ¿Qué mes viene después de agosto? En inglés escribió la famosa novela A sangre fría Truman Capote ¿Cuál es el adjetivo en la oración Luis era muy alto? ¿Es cierta la afirmación que el emperador romano Calígula le declaró la guerra al dios Neptuno? El adjetivo es una clase de palabra que acompaña al sustantivo Luis ¿Verdadero? Para expresar una cualidad Si son las 6 y 10 ¿A qué hora era hace media horas? Una lechosa volando ¿Cómo se llama a los animales que nacen del vientre de la madre? Mamíferos Mozart ¿Qué animal más largo de Europa es el Támesis o el Volga? ¿El sapo o la rana? El Volga ¿Cómo se llama esta danza? ¿Qué famoso presidente estadounidense dijo? No te preguntes qué puede hacer tu país por ti ¿Cuál surgió en Italia? ¿Qué puedes hacer tú por tu país? ¿Qué es el siglo XIV y XV? Joan F. Kennedy ¿Dónde está ubicado Ecuador? ¿Cómo se llamó inicialmente el coliseo romano? ¿Qué nombre recibe el consejo o enseñanza que se transmite en una fábula? ¿Cuál es la moneda nacional de Islandia? Moraleja La corona islandesa ¿Cuántos meses dura cada estación del año? ¿Cuál es la novela más vendida de todos los tiempos con más de 500 millones de ejemplares vendidos? ¿De qué país fue presidente Donald Trump? Esta es nuestra última pregunta Recuerda que la de la caja de comentarios Hay las respuestas correctas Esperamos te haya gustado esta modalidad de trivia Que nos apoyes Suscribiéndote, dándole like y compartiéndola Hasta la próxima